Bueno, seguimos con el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, seguimos analizando la reforma al Código Civil y Comercial. Diputado Domínguez, el tema del matrimonio es uno de los temas, también uno de los ejes centrales y que llama también al debate en las audiencias y al debate en el propio Congreso Nacional. Sí, antes de entrar en el análisis de cada uno de los institutos que el Congreso de la Nación va a comenzar, ni bien concluya el proceso de audiencia pública, a mí me gustaría poner algunos principios que la Presidenta le ha propuesto a la sociedad argentina para que den por resultado el análisis que nosotros vamos a dar en el Congreso. La Presidenta plantea la necesidad de tener un código normativo mucho más simple. ¿Qué significa? De 5.000 artículos vamos a pasar a tener 2.600 artículos. La simplicidad en un lenguaje que sea llano, que sea simple, y esta es una nueva visión después de 200 años de historia, es decir, el ropaje jurídico que Vélez Sárfil pensó para la República Argentina, en el 2013 tiene que tener otra forma, otra flexibilidad para comprender la relación de los argentinos. Se gana en el texto, y esto lo planteó también la Presidenta, unidad semántica, es decir, se unifica un lenguaje accesible para todos. Se simplifica en trámite, esta es otra de las características de relación entre la justicia y el ciudadano, en materia de divorcio, en materia de adopción, en materia de los otros tipos de filiación se establecen reglas claras. ¿Y esto qué significa? Significa que el ciudadano no va a tener que transitar, que la justicia no va a ser algo lejano, que la justicia, la constitucionalización de la igualdad y de la libertad, como lo presentó como proyecto político nuestra Presidenta, va a estar al alcance de todo y cada uno. No podemos constitucionalizar la igualdad y la libertad si el acceso a la justicia es facilitado a los que más tienen y obstaculizado para los sectores de menores de recursos. Esto es lo conceptualmente transformador de esta iniciativa parlamentaria. Presidente, ¿usted cuándo piensa que este tema o la comisión bicameral está llegando ya a los recintos? Primero va a ser el Senado, después será diputado, pero la sanción por parte del Congreso. Mirá, nosotros pensamos que en el transcurso de este año están dadas todas las condiciones. La comisión bicameral ha trabajado y está trabajando en forma, con una intensidad, con una carga horaria extraordinaria. Nadie va a poder decir que no hubo tiempo. Primer tema. O sea, se habían fijado 90 días y alcanzan. Venimos con un año de discusión y con 7 intentos de reforma en la República Argentina que fracasaron por 3 razones. Primero porque no había liderazgo político en la iniciativa. Cuando no hay liderazgo político no se conoce la dirección y el para qué. Y no había voluntad institucional. Acá hay voluntad política de la Presidenta y liderazgo, una convocatoria amplia y plural a todos los sectores. De hecho, en las audiencias públicas uno nos ve a nosotros, al peronismo, ve a la Unión Cívica Radical, ve al FAP, lo ha visto al propio PRO, escuchando en las audiencias públicas. Por lo tanto, todo el mundo que ha tenido voluntad de trabajar y de escuchar a la sociedad en su conjunto lo ha hecho. Los miembros de la comisión y quienes no lo son, también pueden participar del sistema de audiencias públicas que aún no concluyó. El debate en todos los espacios académicos, las universidades públicas y privadas han participado a través de sus cuadros y han tenido la oportunidad de alcanzar todas las ponencias. Y va a seguir este debate porque cuando entremos en la discusión propia en el Senado, propia en la Cámara de Diputados, concluidas las audiencias públicas, todavía va a haber tiempo para enriquecer el análisis y la discusión de los institutos que jurídicamente deben dar respuesta a simplificar el proceso de acceso de la gente a la justicia. Presidente, para finalizar y cambiando de tema, recordando algo que pasó la semana pasada que tiene que ver con la marcha que se hizo en Plaza de Mayo el jueves pasado. Y la repercusión directa en el Congreso, si uno toma algunos referentes de la oposición, estuvieron hablando de la posibilidad que se adelanten las elecciones nacionales del año próximo. ¿Usted piensa en algo de eso? ¿Hay alguna posibilidad? La oposición está proponiendo que haya un adelantamiento de las elecciones. Yo infiero que hay dos argentinas en permanente tensión. La argentina que tiene la genética del fracaso y la postergación y la argentina que pretende, como lo planteaba Néstor Kirchner, vivir en condiciones de normalidad. Nosotros aspiramos a tener una sociedad más normal que se aleje del fantasma de la excepcionalidad. Mire, estamos discutiendo el Código Civil y Comercial. Ayer el Ministro de Economía presentó el presupuesto para el año próximo. La Presidenta ha puesto en marcha un plan nacional de vivienda. No hay ninguna razón para esto. La verdad, yo no he escuchado a nadie. Lo único que tenemos en el Congreso de la Nación es la ausencia de tiempo para trabajar la innumerable iniciativa que está en discusión en este momento en ambas cámaras. Mire, estamos con audiencias públicas en el Senado con ponencias extraordinarias sobre la reducción de la edad para acceder al derecho al voto. Estamos con audiencias públicas en toda la República Argentina con el tema de la reforma del Código Civil y estamos discutiendo el presupuesto. Y esta es la agenda de la normalidad, es decir, la agenda del sistema de representación política plural y amplio como es el Congreso para dar respuesta a las demandas de la sociedad. No hay ninguna entelequia institucional en discusión porque la Argentina está viviendo un plazo y un tiempo de absoluta normalidad. Diputado Julián Domínguez, gracias. A ustedes.